¡Hola gente! ¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí hace más ruido, colega. A lo mejor me voy para adentro. ¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix. Estamos aquí de regreso en lo que viene siendo... Espérate que se escucha bastante del tren. En lo que viene siendo Metro Exodus. Andrei Ivanovich, ¿cuánto hace que trabajas para esa gente de los inimitores? Mucha plática por aquí, colega. Está guay, lo quiero escuchar. Al principio me convencieron para unirme alabando mi experiencia en ayudar a los demás. Me hablaron de estaciones meteorológicas y observadores de migraciones de mutantes. Estaba orgulloso de poder ayudar. Pero hace dos meses, los guardias subieron a varias personas a bordo de mi aurora para después sacarlas fuera y regresar solos. Me dijeron que las habían llevado a una estación cercana que yo sabía que se había derrumbado hace años. Varios días más tarde, cuando regresaba de una misión, detuve el tren, salí y me encontré a esa gente. No tardaron en saber que había visto la fosa y me soltaron las mentiras de siempre sobre los espías. ¿Les creíste? Bueno, por mi propia seguridad, era mejor creerles, pero no pude seguir más con la farsa. Entonces, el oficial de seguridad me dijo mataremos a quien se lo cuentes y también a toda la estación, si es necesario. Eso es lo que pasó. Pero cuando te vi y después vi a Artyom, supe que no estaba solo. Este tipo de cosas no se pueden ocultar. Ahora entiendo por qué nos ayudaste antes. Gracias. No hay de qué. Si Dios no quiere, lo que hice no será el mal. Sí. ¿Alguna vez has conducido un tren fuera de la ciudad? No, nunca tuve la oportunidad. Este juego es para sentarte y escuchar todo lo que dicen. Pero bueno, nos quedamos aquí a escuchar todo lo que dicen. Sí, nos acaba el día. ¿Qué es esto? Oye, Artyom. ¿Echan música por la radio? No sé, a ver. No, esto no es música. No, esto no es música. Esto es música, a ver. Vale. Esto no es música. Esto es música, ahora sí. Vale. Esto es jugadero. Bueno, si Dios no quiere, aquí lo voy a dejar. Si Dios no quiere, pues ahí lo dejo. Equipo. Vale. Ya saben si Dios no quiere leer. Ahí se los dejo. El coronel Miller. Si Dios no quiere leer, ya saben. Ahí está. Lo mismo. Si Dios no quiere leer. Ahí está para leer. Ah, mira. No, no, no. Espérate. Me quedé en... Me quedé en... Germac. Sigue idiota. Ahí está. Que ya no quiere. Ahí está. Alosha. Lo quieren leer. Sam. Blablabla. Estefa. Y este persona. Vale. Nuevo Mundo. La exposición. Vale. No quieren leer. Ahí está todo. Mira la exposición. Es nuestro caso donde estaba antes. Eh. Vale, criaturas Ay, mira, qué padre esto, ¿sabes? De que nos pongan más mierdas de esto Equipo, más cargas de gas Brazalete, bla, 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 bla Como que nos explican un poco más del mundo De todas las mierdas que hay en el juego Que está guay Luego voy a volver a leerlas La revolver Pues ya, ahí está Cuchillos arrojadizos Nos vamos de aquí No, vámonos de aquí Ya no hay Pero ¿cómo me paro de aquí? Ah, vale, con ahí Vale, amigos, para acá Hoja de cuaderno Hostia, nos quedamos con un montón de hojas en recoger, ¿eh? Vale, ojalá si hay algo a querer, ahí se lo dejo No importa lo que nos depare el futuro Estamos contigo Cuenta con nosotros Vale, está muy bonito que me digan eso, pero... Estoy revisando Pero yo los conozco, colega Yo nunca he escuchado esos putos números en todo metro Está un poco apretando Estoy pensando en hacerme una mesa de trabajo aquí Para tener al alcance de la mano Las herramientas y todo lo demás Pero sin mesa de trabajo Las piezas pequeñas se pierden con más facilidad Bueno Usaremos este lugar para trabajar en las armas Y iniciarlas, engrasarlas Así estarán ordenadas Y nadie podrá juguetear con ellas ¿Ya? Vale Sí Cada vez termina, colega Así que si encuentras alguna arma que te gustaría conservar La guardaré en la aurora Para que puedas volver e intercambiarla si quieres Te las devolveré en perfecto estado Que no me quepa duda Vale He limpiado y regresado muchas armas en mi vida ¿Ya? Ah, tómala por culo ¿Cómo estás tú? Ah, hola, Artyom Vale, pues un poco interactor con esto Bueno, tú mismo Si te digo la verdad Estoy un poco cansado Mira, pero esto como nada más como un conjunto de rol Lo único bueno de este trabajo es que Se te olvida que es invierno Como que nada más como un conjunto de rol O algo por el estilo Dicen que las tareas monótonas relacen Bueno, pues ya está Está bien Ya sigo yo Ahora, yo con esto como lo vuelvo a jugar yo solito Me la voy a pasar muy bien, colega Mi esposa no te dejaba Teníamos hija O sea, me la voy a pasar también Escuchando las conversaciones de estas personas Porque es algo que me gusta, colega Explore el juego al 100% Obviamente si grabas una serie para YouTube No te puedes quedar aquí media hora escuchando Dime, querido Monsés ¿Sientes el dulce sabor del aire sin la máscara? No solo es dulce Tiene infinidad de noticias Es una sensación rara, ¿eh, amigo mío? Recuerdo cuando me contaste que te quitaste la máscara en lo alto de la torre Oztáquino Cuando dirigiste esos misiles hacia los oscuros ¿El aire era amargo entonces? Pero, ¿quién sabe? Si no hubieras lanzado esos misiles Probablemente jamás habrías subido a ese edificio Ni habrías captado ese señal La vida es extraña Un evento aleatorio conduce a otro Como los eslabones de una cadena Y tú estás tirando de una Que sale de un pozo profundo y oscuro Los eslabones emergen del agua negra ¿Y qué bebida contiene el cubo atado al extremo de la cadena? Es un misterio Eso es lo que suelo pensar cuando tengo que tomar una decisión Tampoco puede soltar la cadena Siempre hay que tomar un trago de ese cubo En fin, salud Dime, ¿qué se siente al ser el Moisés que ha tirado de esta particular cadena? ¿Ya? ¿Es estúpido pensar en estas cosas cuando lo único que he hecho en mi vida es obedecer órdenes? Es decir, no me la me dio Vale, déjame notar aquí A ver, está guay, ¿no? En plan, te voy a hablar con ellos y todo eso, pero Ya hayamos casi diez minutos, colega De mi sueño De castigar a seis soldados de mechas Vale, este como lo hacemos Pero cuando atacaron Moscú O sea, nos podemos ver que hay como la media hora del video escuchando simplemente conversaciones El aire de la superficie No hay preguntas que hacerles cuando lleguemos a Yamantau Si llegamos Las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo, según Miller Y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo Un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación ¿Qué probabilidades tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué odio? No puedo ver que hay media hora escuchando la conversación Simplemente de yema con Ana, colega ¿Quién sabe cómo tipo habrá durado? ¿Aún sigues congelado? Venga, vamos a calentarte un poquito Bueno, ¿qué posibilidades crees que tenemos de llegar a Yamantau vivos? Mi padre no piensa en otra cosa Cómo poder conseguir el perdón Volver al metro y a su antigua vida La vida de la que tú siempre has huido Y pensar que yo nunca te he creído Y ahora miro esta niebla Pensando que detrás podría esconderse nuestra nueva vida Por cierto, pronto llegaremos al puente ¿Al puente bloqueado? ¡Maldita sea! ¡Una hoguera! ¡Gente! ¡Ahí hay gente! ¡Vamos! ¡Frena! ¡Cómale la arma! Toma F8 activa el modo foto ¡Todo el mundo al puente! ¡Inmediatamente! ¿Cuál es el puto puente, colega? Dino que esto es el puente, ¿no? ¿Estás bien, Artyom? Sí, estoy bien ¡Mierda! ¡Han atravesado un cilindro! ¿Es muy grave? ¿Podemos movernos? ¡No! ¡Estamos atascados! ¡Ay, mierda! ¡Maldita niebla! Se ve que hemos cruzado la barricada de alguien ¿De quién? ¿Algún uniforme? Ninguno. Llevaban a la post Solo son unos vegestorios ¿Vegestorios, eh? Es solo la guardia perimetral Podrían haber puesto a cualquiera Hasta mujeres y niños ¿Qué? ¿Qué nos hemos encontrado, coronel? Bueno, no podemos estar seguros Esperaba dar con ellos mucho antes Esa dresina se dirige al puente Allí hay varias fortificaciones Parece tranquilo Un pueblo y una iglesia sobre el agua Necesitamos información Artyom, tienes una señal en el mapa Ve y descubre lo que puedas sobre ese puente Capturar a un prisionero sería ideal Ana, cúbrelo Sí, señor ¿Puedo ir con Artyom? ¿Yo también? ¿De apoyo? No, hasta que no sepamos cuál es la situación Usted no se aleja ni un paso de la Aurora Esos dos ya saben defenderse solos Jermak, ¿cuándo volverá a estar en marcha la Aurora? Aún no lo sé Vamos, Artyom Pero llevará un día al menos Entiendo Póngase a ello Artyom, no te olvides la mochila Es un nuevo modelo Un taller portátil, por así decirlo El manual va dentro Aunque no incluye materiales de fabricación Así que deberás buscarlos Mira, ves, aquí se ha hecho otro comentario Pero es que ahora no escuchar Este pueblo está lleno de conversaciones Que no están mal, a veces son interesantes Oye, capo Ahora tenemos dos armas No parecían soldados ni de lejos Solo unos diez El juego me va a 50 FPS Así que está bien, colega Recordad, todo el país ha quedado destruido u ocupado Hasta quienes hablan nuestro idioma pueden ser enemigos Por convencimiento o miedo ¿Comprendéis? ¿Oyes esa campana? Debemos de haberles pegado un buen susto Igual sirven al enemigo Esclavizados o algo O igual no Voy a abrir Ha sido alucinante Ay, la primera nos está pasando pipa, ¿eh? Eh, ¿qué ha sido eso? Yo qué sé, colega Yo quiero investigar aquí un poquito ¿Puedes ir a ver? ¿Qué es el interrame? No, 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 ya lo sabíamos De toda la vida Excepto en The Dice Gun Son de toda la vida Eso es una puta tele, ¿sabes? Para fabricar combustibles ¿Con combustibles es con AI? Ah, con mantis presionada Ya está buscando la AI, ¿sabes? Y no sabría Vale, también fue todo lo que fue que cambiaron ¿Sabes? Que ahora las armas Y este tipo de mierdas Eh... Ahora es así, ¿sabes? Es con... O sea, ya no va a haber tiendas, colega Porque me entiendas Tampoco ya no va a haber munición militar Así que, hombre También fue algo que no me gusta Hombre, la munición militar Estaba guay porque hacía daño Vale Más pendejadas por aquí Vale, continuamos nuestro camino Pa, 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 pa Listo He echado un vistazo mientras estabas dentro Esta torre de alta tensión Parece un apostadero perfecto Vamos Vamos En fin, dejo el José Bastante bien, colega Aunque, bueno Aunque no me voy a 200 FPS Pero, oye, me va a 50 Así que yo soy feliz 50 Chocando con los 40 Y yo soy feliz con eso Te lo digo, en serio Yo no ocupo que un juego Me vaya a 60 120 FPS No, no, no Con que me vaya a 40 30, güey Yo soy feliz Digo, arma el juego A 20 FPS, colega Y soy feliz con eso Nada, está cierta Ahora me lo juego a 30 A 35 FPS Tampoco voy a mentir Pero se juega bien, colega ¿Qué es esto? ¿Son cositas? Eh, nada, está vacío ¿Puedo entrar por acá? Este juego ya lo jugué en su momento ¿Sabes? Pero es como que lo recuerdo Y más oye, cuando estos mapas son tan grandes Colegas Vale, pendejadas por aquí Esto, hasta ahora Ahora Vale la pena explorar Todo este tipo de cosas Pues me consigo otra, ¿sabes? A ver, soluciones hay muchas, ¿sabes? Para lo que acabas de decir Mi querida Ana Oye, el subido puede introducir algo, ¿no? O es ir a mía El diálogo es a tope Y aún es que así Y se escuchan Vale, Artyom Yo subiré ahí Mientras tú llevas el bote a la iglesia Te llamaré Usted preparará Mucha mierda Mucha mierda ¿Qué significa eso, colega? Mira, hay mutantes Mutantes que tal vez hay que disparar ¿O no? Desaparecieron ¿No seguimos entonces Si desaparecieron? Pero estoy comiendo a picarle alt, ¿sabes? Cuando conozco un vehículo Pues el puto arma Le puto arma Estoy comiendo a picarle alt, ¿sabes? Para poder girar la cámara Vale, aquí hay algo Este juego va a durar más Este juego va a durar más que 22 episodios Este juego va a durar más que 22, que 12 episodios ¿Sabes? Como sus otros dos defensores Que duraron 12 episodios en sí la historia Este quién sabe cuánto tiempo va a durar Como unos 20 a lo mejor Este si me dedico a hacer todo eso De oye, voy a buscarme aquí a buscar cositas Que es lo que voy a hacer Va a durar bastante el juego Que me gusta explorar, colega Es lo maravilloso de los juegos de mundo abierto Bueno, mundo abierto Entre comillas Es un mundo semiabierto Es venir este juego Parece que se han visto Acción En ese campanario Hay una mujer Acercando un trapo o algo Hace el favor de investigarlo No Veo gente en la iglesia Nadie parece ir armado Sería mejor un acercamiento abierto No dispares tú primero ¿Vale? Vale Vale, pero no puedo llegar para allá Tengo que ir otra vez en el bote Vale, vale Vámonos Hola, cuervito, ¿cómo estás? ¡El pecado! ¡La existencia es el pecado! ¡El pecado! La tecnología es pecado. Ven paz, viajero. El Santo Padre Silantius ya ha empezado el sermón. Entra en el templo y contempla la luz, la verdad. Somos gente pacífica, así que no saques las armas. Y... bienvenido. ¡La existencia es el pecado! ¡Adiós! ¡La existencia es el pecado! ¡La existencia es el pecado! ¡Hostia, aquí los BPS se nota que caen! ¡La existencia es el pecado! ¡Pues la muerte de la lucha! ¡Una alimentación de la letra! ¡Y otros debos pecaminosos del enemigo! ¡Y a quienes flaquean les otorgan la salvación! ¡Me he olvidado! ¡Soy un maldado! ¡No me he olvidado! 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 Esto es como que se rompe un poquito. ¡Ayguien! Mira, al principio hubo un bajón de FPS. No. ¡Sí! Es como que bajan esos FPS. Y el sonido también se rompe de vez en cuando. Pero esto fue un problema en general de mi computadora, no es un juego en sí. Es la guardia del puente. Silantius los engañó como a todos, pero la diferencia es que ellos tienen armas. Corre. Allá abajo hay una salida y un bote en el muelle. También tenemos uno, pero es demasiado pequeño para los tres. Vale. Mami, ¿ahora qué va a pasar? Te fui diciendo, las putas voces se escuchan muy bajito, colega. Y los FPS brillan porque bajan. Vamos ya, creo que se lo voy a hacer. En plan calidad, una media. Uff. No canse de entonces. Card Wars, vamos a poner el que sea. Hostia, no. Bueno, creo que el 4 es lo más bajo. Faisic, avanzadas. Bueno, esto lo voy a quitar de momento. No, esto, quítalo. Vale. Normal, media, formato. Automático. Vale, esto da igual, ¿no? Uy, ¿se rompió el juego? Listo, se supone que... Bueno, tiene que mejorar un poquito. Tampoco es mi punto que haya perdido tanta calidad. Pero nada, mira, que como quiera se pierden bastantes cosas. Vale. Vale. Que Dios te bendiga. Iré a buscar por otro sitio. Vale. Aquí para tener el final bueno... Aquí para tener el final bueno... ¡Vamos a estos hombres! Era... Era... Simplemente golpe... En plan, no matara a nadie. Arteom, no puedo cumplirte mientras estés dentro. Voy a cambiar de posición para reunirme con la mujer y la niña. Sé que se las arreglarán. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Hala! Golpeado, colega. ¡Ah! ¡Qué bien me vendría una siesta encima! Vale, creo que... Vamos a esperar que se voltee. Si es que se llega a voltear, ¿verdad? A lo mejor no se voltee el cabronazo de mierda asqueroso. Joder, justamente se voltea. ¿Lo habéis encontrado, hermanos? ¡No lo encuentro por ningún lado! Tía. Ah, vaya. ¡Qué mala suerte! No veo nada. Muy bien. Me acercaré más. Déjame en paz. Déjame en paz. Y no quiero que me vea, colega. Vamos, ahora sí. ¡Hala! Toma, golpe. Oye, muy bien controlada de la tecnología y todo lo que tú quieras, ¿sabes? Pero las armas, ¿eh? Esas... Esas siguen siendo armas de pólvora, ¿eh? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¡Ah! Y por qué coño sus pinches lucecitas esas hechas de... Hechas de... Hechas de... Paramente eso, tienen tanto el pinche alcance. ¡Qué pedo! ¡Hum! ¡Hum! ¿En el nombre de tu... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿En el almacén? Muy bien. Si insistes, cubraría tu huevo, dije. ¿Dónde te escondes? Es Satanás, tu señor, quien te oculta. No importa. No podrás esconderte de un guerrero sagrado. Un guerrero sagrado. Toma ya. ¿Dónde estás, calle de Satanás? Lamentamos por aquí arribita. Mira, ven. ¿No lo están haciendo? ¡Hostia! Ah, vale. Ya sé, ¿dónde estoy, no? Toma, golpe. ¡Hostia! Me mataron. Sí, obviamente. Con tres personas como que era un poquito difícil. Haciendo la situación. Es el chiste. Para poder sacar el espino alguna y no tengo que matar a nadie. Es una puta mierda, pero eso sí. Aquí los... Bueno, aquí las pantallas de carga me habían dicho que eran largas. Así que... Hacemos un corte. ¡Listo! Bueno, respawno fue aquí arribita. Así que, mira. Vamos a irnos por acá arribita, mejor. Vale, ahí no va nadie. Por ejemplo, aquí tengo que salir, ¿no? Me hacía mía. Creo que sí. O sea, hay mucho por explorar, pero... ¿Qué coño, colega? Vamos a explorar un poquito. Aquí hay muchos mapas, ¿sabes? Vale, me vieron ya. ¡Ahí está esta historia! ¡El pasadito! ¡Nos vamos de aquí! ¡Hostia! ¡Qué pedo! ¡Feliz volando! ¡Vámonos! Sin matar a nadie, colega. ¡Hala! ¡Vámonos! ¿A dónde tengo que ir ahora? ¡Ah! ¡Qué me dan! ¡Qué me dan! ¡Tengo que llegar a un sitio seguro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Genial! ¡Empezaba a preocuparme! ¡Menudo has montado ahí! Bueno, Arción, ya estoy con Katia y Nastia. ¡Nos vemos en la aurora! ¡Mira el mapa! ¡Puedes ir directamente al tren desde ahí! Bueno, pues vamos al mapa desde aquí, ¿no? Yo vamos al tren desde aquí. ¿Puedo ver el mapa aquí adentro? Ah, pues sí, sí que puedo. ¿Qué coño? ¿Estás a subir conmigo, no? ¿Estás de mática? No, me tengo que ir golpeando. Venga, ¿viene otro o...? No, ya son todos. ¡Hala! ¡Hámonos de aquí! ¡Artyom! ¡Por aquí! Aquí era la luz, ¿eh? ¿Qué coño? Ah, el pescado este gigante, ¿sabes? Que tanto no logro promatarlo, de hecho. ¿Para si se debe nadar? ¿Qué coño era eso? ¿Una ballena? ¡Es descomunal! ¿Loot? El viejo me envió como centinela de avanzada, y me dijo que me quedara sentado y no actuara, pasara lo que pasara. Así que me he limitado a observar desde primera fila. Y te he visto someter a las fuerzas de ocupación pacíficamente, con una cruz y plegarias. Ana ya ha informado de la secta. ¿Y si intercambiamos puestos? Odiaría volver a Moscú sin haber pegado un solo tiro. Estaba intentando quitarle la chica a un mercader. ¡Qué mala pata! ¿Por qué todos los demás tenéis misiones divertidas? El coronel te critica mucho, pero te da la mejor acción. ¿Es su manera de mostrarte afecto, o es que quiere que te maten? Tengo que decir que es injusto. Me sacasteis de Moscú. ¿Y para qué? ¿Llenar la caldera y quedarme sentado con un estúpido catalejo? Aunque sí que tenemos la oportunidad de saquear algo. Está ese avión. Pero déjame algo, porque creo que tendré que quedarme más tiempo. Ok. Vamos a hablar. Ya nos fuimos, Diok. A ver, en el avión hay cositas, supuestamente dice Diok. Vale, hay muchas casas. Este murió recientemente, eh. Más cositas por aquí. ¿Qué es esto? Me he cogido una mejora de equipo. Búscame ese trabajo para instalarla. Ah, mira, hay mejoras de equipo con el mapa, al parecer. Guay. ¿Esto qué es? Me siento tan estúpido. Debería haber aterrizado en aquel campo, pero parecía que podíamos continuar volando durante un tiempo. Y entonces, esa maldita torre de alta tensión. Pero la verdad es que da igual. De todas formas, no vamos a llegar a Moscú desde aquí. Eso seguro. A mí me importa un pepino porque estoy solo, pero los demás... Puede que tengan familia allí. Han pasado diez años, pero podrían seguir vivos. En todo caso, ahora nos tendremos que acomodar aquí, ya que hemos sobrevivido. El puente parece un buen sitio. Al menos no se inundará. Más adelante puede que lleguemos a Moscú en tren. Nah, murieron todos. Bueno, habrá que vivir lo suficiente para comprobarlo. Murieron todos, colega. Voy a apagar esto. Cositas. Y más cositas. ¡Hala! Ahora, fíjeme, ¿te hemos puesto o nos vamos a... Al tren. No voy a entrenar a matar bichos, también te lo digo. Vale, aquí hay bichos muertos. Tengo una nota. A ver, ¿qué dice la nota? Bueno, fíjeme, no quería leer. Ya saben, aquí está. Oh, está larga. Estas notas son largas, ¿eh? Estas ya no son notas de Arpium, ¿sabes? Estas ya son notas de personas, ¿sabes? No son notas de Arpium, en plan, como para corromper su opinión. Son... ¡Hostia, más que ya lo mataron! Qué bueno, tú. Son más bien notas de lo que... De gente que estuvo vivo en algún momento. Así que también está guay, fue que duren más tiempo. Porque tiene más lógica. Al no perder a Arpium, dando su opinión, son más largas. Porque nos está contando una vida, o un... O algún proceso, o como le quieras decir. ¿Lo puedo golpear y se va a mover? No, no se mueve. Pero se me va a ponerse ahorita para agarrar algo. Ahí está, bien. Ha agarrado. Eh... Uf, 59, 37, 38, 39... Y esta es la empresa de Arpium desde el abismo de la ocupación de la OTAN. Impresionante, después de los horrores que nos ha contado Dios. Gracias por la información, Katia. Pero tengo que hacerte una pregunta más. Por supuesto. ¿Qué sabes de las fuerzas de ocupación? Eh... Lo siento, creo que no te entiendo. ¿Así que nunca has visto un ejército extranjero por la zona? No, no he visto ningún ejército. Pero no hemos estado en sitios importantes, la verdad. Comprendo. Arpium, un momento. Gracias, Arpium. Arpium, ven a verme cuando hayas terminado de hablar con el amigo. Tengo algo para ti. Estaba muy ocupado, Oscar. Y ahora nos rescató. Has hecho un gran trabajo salvándolas, Arpium. Katia nos ha dado información vital. Un mecánico llamado Crest se esconde en el puerto. Necesitamos su ayuda si queremos arreglar la Aurora en un futuro previsible. Jermak no puede solo con las reparaciones. Así que cuando estés listo, ve al puerto, invita a Crest a unirse a nosotros y regresad lo antes posible. Tenemos que decidir qué hacemos con esos fanáticos del puente. Ahora sabemos a ciencia cierta que el puente funciona. Ellas lo cruzaron el año pasado para llegar aquí. Ahora las cosas están más claras. Pero sigue habiendo muchas preguntas. Puede que no haya fuerzas enemigas por aquí. Es probable que solo vigilen las regiones importantes. En todo caso, lo sabremos de primera mano cuando lleguemos a Yamantau. El gobierno de Moscú es en esencia como un ayuntamiento para que nos hagamos una idea. Así que solo debemos descubrir cómo cruzar el maldito puente. Ok. ¿Ya es todo? ¿Qué te ha parecido la mochila? ¿Es cómoda? Antes de nada. ¿Puedes moverte sigilosamente? Tengo un regalito para ti. Un fusil tijara. ¿Te suena? Sí, sí me suena, colega. Es neumático, pero pega fuerte igualmente. Además, hacer balas es pan comido, incluso sobre el terreno. Basta con que vigiles que no pierda presión. De lo contrario, las tendrías que escupir tú mismo. Por lo demás, nunca te fallará. Me ha quedado niquelado. Así que lleva a Rue con honor. Ah, vale, no, ya puedo llevar tres armas. Ok, pero aún no tenemos nuestra mierda esta, ¿verdad? No, aún no tenemos nuestra mierda esta, nuestra mesa de trabajo. Bueno, gente, aquí vamos dejando el video de hoy. Puedes tener que bajar algunas madres visuales. Pero, bueno, espero que os haya gustado el video. Si fue así, ya se pueden poner un like, pueden comentar. Y me lo comparto mucho porque llegamos a más gente. En el siguiente video iremos para allá, a donde nos dijeron, a la zona esta del mecánico. Y, bueno, por el camino va a haber cosas, va a haber sorpresas, ¿no? Va a haber como que mini misiones secundarias. Bueno, es un mundo para explorar realmente. Así que, no sé cuánto va a durar el siguiente video. A lo mejor dan entre 40 y 50 minutos. Digo, esto duró 40 minutos, así que... Pero, bueno, nos vemos. Yo dije todo. Mi nombre es Medrix. Y nos vemos en este video de Metro Exodus. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!